Y a todos nos encanta la comida y también nos encanta la ropa y aún más cuando los precios son bajos. Ve esto. Y muchos de nosotros tenemos el problema de que no tenemos suficiente ropa, que no sabemos qué ponernos y aparte que no tenemos el dinero para estar comprando todo el tiempo, pues para que nos ayude a resolver este pequeño problemita. Nos acompaña María Kahn, portavoz de Trip Giant. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adriana. Un placer de estar aquí. Cuéntanos lo que vamos a encontrar en estas tiendas. Trip Giant son tiendas de segunda mano y una de las tiendas es un outlet que acaba de abrir hace muy poquito. Los precios cambian día por día. El miércoles comienzan el especial en el outlet en que todas las piezas están a $1.99 y cada día después los precios bajan hasta el martes cuando los precios llegan a $0.25. Señores, los precios nos encantan. Así que queremos ver estas piezas que pasa en nuestra primera modelo, por favor. Lo que ella trae es la playera que es de Coach, de la marca Coach y sus zapatos son marca Guess. Entonces, ¿cuánto cuesta estos artículos, estas piezas? Bueno, los precios varían en el Trip Giant de Harry Hines y de la Irving Boulevard. Ok. Pero así como por decir los zapatos que trae Lupe puede ser que sean de $250 para arriba. Tal vez los zapatos los pueden conseguir a $25 o $30 para arriba. Entonces, ropa de marca de segunda mano pero en excelente calidad. Pero en selecta calidad. Así que señores, a ustedes, a las mujeres nos encantan dar vestidas de marca, ¿verdad? Claro que sí. Ahí la pueden encontrar a precios muy accesibles. Muchísimas gracias a la modelo. Tenemos a nuestra siguiente modelo. Gracias. Aquí tenemos a Abigail. ¿Aproximadamente precio normal para este vestido cuando vamos y lo compramos nuevo? ¿Como cuánto cuesta? Originalmente este vestido cuesta $568 dólares. Wow. ¿Y aquí aproximadamente cuánto lo podemos encontrar? Lo pueden conseguir, yo diría que tal vez de $35 dólares para arriba. Excelente. Muchas gracias. Nuestro siguiente modelo, por favor. Gracias, Abigail. Oye, me están encantando. En verdad que unos vestidasos, señores. No, sí se tienen. Súper bonitos y además muy económicos y para los hombres también hay, obviamente. Una belleza. Cuéntanos ahora qué está vistiendo nuestro modelo. Aquí tenemos a Edgar. Él trae una playera de American Eagle. Ajá. Sus pantalones son de Lucky Brand, de la marca de Lucky Brand. Y sus zapatos son Guess. Excelente. Entonces vemos opciones para hombres y para mujeres de marcas reconocidas. Exacto. En precios muy económicos. Muchas gracias. Ahora seguimos con nuestro siguiente modelo. El vestido que trae Jenny es un estilo que puede utilizarse para un fin de semana o actual. Claro. Sí, sí, sí. ¿Aproximadamente cuánto cuesta este vestido? Aproximadamente como a $39 dólares. Ok. Pero el precio original, ¿cuánto sería? El precio original fuera como unos $60 dólares, $75 dólares. Entonces ahí cortamos a la mitad del precio, señores, el vestido prácticamente nuevo y se ve preciosa. Seguimos con nuestro siguiente modelo que me dicen que está de aniversario, así que está doblemente feliz. Exacto. Aquí tenemos a Yolanda y Yolanda está lista para una cita romántica con esta selección de el outlet. Ok, entonces ahora estamos hablando del outlet. Sí. Las piezas en el outlet, lo más caro que van a pagar ahí, señores, un dólar con 99 centavos, que eso es el miércoles. Muy claro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con nuestra siguiente modelo. Gracias, Yolanda. Hay muchos bailes todo el tiempo, hay fiestas, 15 años, necesitan vestido a las madrinas. Y este vestido... ¿Este vestido cuánto cuesta? Este vestido está, pero precioso. $1.99 en el outlet. Muchísimas gracias, María, por traernos toda esa información. Ya lo saben, señores, pueden lucir excelentemente bien y obviamente por un precio muy, muy accesible. Muchísimas gracias y seguimos con más. Gracias. Aquí en Exceso Total. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana.